Titulares de los periódicos de Bolivia Martes 19 de enero de 2021. Los tiempos. Inundaciones arrasan en cuatro departamentos. Vuelve auto-evaluación de alumnos, maestros observan los cambios. La COVID se llevó a 21 médicos en 18 días, la paz, el sector va al paro. Bancos ya cobran crédito de enero e ignoran la prórroga. El deber. Filas y relcamos en el primer día de inscripciones. Los tres niveles de gobierno descartan la cuarentena rígida. COVID-19 afecta las tareas y Tribunal Supremo Electoral analiza postergar elecciones. Lluvias causan rebalses. Página 7. Nueve ríos desbordados, 13.000 damnificados y 7 accidentes. Choferes rompen el diálogo y ratifican otro paro desde hoy. COVID-19, desesperación de las familias por fármacos y dinero. De luto y entre carencias, médicos y sanitarios van al paro en la paz. La razón. Confederación de Choferes rechaza la propuesta del gobierno y va hoy, dividida, al paro de 48 horas. Descolonización activa proceso a 26 policías por el agravio a la Huifala. Guanay está bajo el agua. El gobierno envia al legislativo proyecto de ley para devolver aportes a las administradoras de fondos de pensiones. La patria de Oruro. Manfred queda inhabilitado para las subnacionales 2021. Transporte federado de Oruro ratifica paro de 48 horas para hoy y mañana. COD pide a Comibol y gobierno seguridad en el cerro Posoconí. Se descontinúa con las laboras de fumigación para evitar la propagación del COVID-19. Correo del Sur de Chukisaca. Roto el diálogo. Choferes van al paro divididos y entre críticas. Sectores clave en la economía no apoyan regreso a cuarentena rígida. Galenos piden 14 días de cuarentena rígida. Norte Paceño bajo agua. El Potosí. El transporte potosino va al paro con bloqueos durante 48 horas. Obispo da esperanza frente a la pandemia de la COVID. La Procuraduría General del Estado contrata a Evaliz Morales. Médicos advierten de un inminente colapso de los centros de salud. El país de Tarija. Descartan clases presenciales por alza de casos de COVID-19. Rumbo al 7 de marzo. ¿Cuándo y cómo suspender el calendario electoral? Hospital San Juan de Dios activa fase 4 para poder enfrentar el coronavirus. Diferimiento. Choferes ratifican paro de 48 horas y se suman sectores. El Diario de la Paz. Norte Paceño más del 80% del pueblo de Guanay está inundado. Agencia Nacional de Prensa llama a respetar derecho a ser informado con medidas de bioseguridad. Choferes en paro de 48 horas tras fracaso de diálogo con gobierno. Multa de BS-589 contra personas que no usen barbijo en La Paz. Opinión de Cochabamba. Tiquipaya baraja evacuar gente tras lluvia atípica. Inhabilitan a Manfred como candidato para la alcaldía. Gobierno lanza cuatro recursos de ayuda e información contra COVID-19. Lilian, séptima víctima de feminicidio en 18 días de 2021. ¡Gracias!